Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy por fin os traigo el haul de bikinis que siempre os gusta mucho todos los años que lo haga y yo que soy una loca fanática adicta a los bikinis encantadísima que estoy Antes que nada, daros las gracias por todos los comentarios bonitos que me habéis dejado por el house tour como os dije en el vídeo, pues eso, estaba incluso nerviosa cuando lo subí porque me daba un poquillo de cosa, al final es tu casa y bueno, la verdad que lo habéis tratado con un montón de cariño que me alegro un montón que os haya gustado yo estoy muy contenta, obviamente pues como os he comentado pues no es mi casa, no es propia entonces ni voy a invertir mucho dinero en cosas de decoración como yo decoraría si fuera mi casa de verdad ni lo voy a llenar de cosas además a mí me gusta pues eso, como muy minimalista sin ver cosas por medio porque ya bastante estrés y caos tengo en mi vida y cuando llego a casa es como que me gusta que esté todo en paz así que obviamente pues si fuera mi casa o si algún día tuviera mi casa pues sería o sea, el estilo al final es mi estilo pero me vuelvo loca y bueno, si algún día tengo una casa ya lo veréis y será diferente pero bueno, que vale un montón que os haya gustado que os dejo por aquí mi Instagram por si no me seguís por allí por si queréis cotillear mis fotillos, mis stories uniros al club de cena para vagas si vais al Instagram sabréis lo que os digo antes que nada también deciros que todos los links de los bañadores que encuentren que todavía estén disponibles os los voy a dejar tanto en la cajita de info como en mi 21 Buttons que sepáis que toda la ropa que yo subo en Instagram que subo por aquí siempre, siempre, siempre lo etiqueto cuando está disponible obviamente en el 21 Buttons y lo tenéis también en la cajita de info en mi perfil de 21 Buttons y también aprovecho por aquí para decir que hacía un montón que no lo decía pero también tengo ropa a la venta en mi armario de Cheek Fight que también tenéis el usuario abajo en la cajita de info porque bueno, pues cuando al final ocupo tanta ropa y la mayoría están puestas una vez o vamos, en perfecto estado pues que sepáis también que podéis pasar por allí que voy subiendo ropa cada cierto tiempo y por si os gusta alguna cosilla pues allí está baratilla y ahora sí que sí, vamos a empezar bueno, sobre todo donde suelo comprar bikinis es en H&M, en Zara alguna vez también en OISO también me gustan bastante algunos en Woman's Secret pero bueno, sobre todo en estos sitios que ya cada vez más porque antes sí que es verdad que los vendían como todo junto parte de arriba y de abajo y yo no gasto la misma talla entonces es más complicado porque al final nunca me encajan pero sobre todo H&M vamos, todos los años fijo que caen varios pero luego también me gusta cotillear y descubrir páginas webs nuevas por ejemplo los bikinis de Zaful el año pasado os enseñé varios y me encantaron tengo uno de crochet de color naranja y azul que es la que tengo de foto de perfil de Instagram que me chifla y es de ahí, es de Zaful o sea que a veces también las páginas de estas webs chinas pues tienen sobre todo en bikinis sí que yo con lingoliz me haría y bicharía por ahí porque suele haber bastante cosecha interesante y súper barata y este año he descubierto también una web nueva que se llama Cupsi o Capsi o no sé muy bien cómo se pronuncia es esta de aquí Capsi esta sería la bolsita que van los bikinis la verdad que está súper chula así como hawaiana y está muy bien también además la calidad es muy buena o sea que no... que a veces también me preguntáis pues qué calidad tienen cómo tallan porque bueno pues siempre da un poco de cosa ¿no? pedires de bikinis y probártelos obviamente pero bueno por eso yo os voy a contar un poco la experiencia con estos bikinis y qué tal y lo vais a ver cómo quedan puestos así que vamos a empezar el primer bikini que me pedí en esta web es este que me tiene enamorada porque yo soy fan de los bikinis de color blanco y es este bueno esta es la parte de abajo la braguita ¿vale? blanca con los bordes en color nude en color carne y así como como si fuera enredadito y la parte de arriba es de triángulo también así y lo guay es que por detrás se hace como un sujetador o sea no es de los de anudar que a mí me gusta más así de clip porque de anudar luego se te va aflojando el nudo y todo y es un rollo la calidad es muy muy buena todos llevan forro es bastante gordita y luego además sientan muy bien o sea que recogen bien el pecho sujetan bien muy 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 bien luego lo único para mi gusto esta braguita es demasiado ancha por detrás porque yo suelo ser suelo comprarme brasileñas porque me gustan más me son más cómodas y aparte odio las marcas de los bañadores entonces para mi gusto es un poco ancha y alta pero bueno está bastante bien es la talla S de esta marca me he cogido todos la talla S y ahora os iré contando y vale vais a ver como tallan o como no tallan a ver obviamente de arriba pues me están justas y algunas incluso pequeñas directamente que no me podría a ver me las puedo cerrar pero no voy muy cómoda y luego las partes de abajo también es como que no me apretan pero se me salen las mollas de los lados me entendéis o sea entonces bueno pues normalmente me gustan pues que sean un poco más holgados o no sé la forma de la costura que tendrán o qué pero que hacen que se me salgan las mollas por los lados y eso es lo único que no me gusta pero bueno porque si vais a ver que tengo celulitis que tengo mollas que tengo estrías como todo el mundo así que eso me gusta mucho la verdad que este es de los que me he pedido de esta marca de los que más me gustan sobre todo la parte de arriba como queda luego lo otro también que me pedí en esta web es este que me encanta me encanta el estampado que tiene es así tipo taida y desgastado pero me gusta un montón la parte de arriba pues que lleva aquí las tiras luego las borlitas por aquí los pompones blancos se ata también por detrás con un gancho pero me va súper súper pequeño o sea me lo consigo cerrar y vais a ver que me lo pongo ahí a lo mejor no se aprecia que me aprete tanto pero vamos que llevo el pecho comprimido y la verdad que me va bastante pequeño pero la parte de abajo es de todas las que me he pedido la que más cómoda llevo porque es la única que no me saca tantas mollas y es esta es igual y lleva aquí las tres tiras a los laterales y ya os digo la calidad de los bikinis es muy buena eso sí que es verdad que mi madre incluso se sorprendió cuando porque llegaron a casa de mis padres y yo no estaba y ella los abrió y me dijo que tenían pinta súper buena y que cuál era la página porque se iba a mirar ella también para ella o sea que están súper bien luego este también que me chifla pero lo mismo o sea la parte de arriba a ver me viene un poco pequeña pero bien la llevo cómoda me gusta mucho este estilo de bikinis que son muy parecidos como a una marca australiana que es bastante cara que se llama triangle o triangle no sé cómo se pronuncia y tengo uno muy parecido del año pasado amarillo y de colorines que no sé si os acordáis pero es más de neopreno el tejido es de neopreno y este es normal de tejido de bañador blanco y negro se cierra también por detrás con gancho así que perfecto queda muy bonito o sea queda muy bien puesto y la parte de abajo igual para mi gusto demasiado ancha por detrás no es brasileña entonces para mi gusto es muy ancha y lo mismo me saca mollas ¿vale? pero bueno se puede poner y luego el último que me pedí en esta web es este pero este sí que vamos que no o sea la parte de arriba me gusta pero la de abajo no es que vamos ni siquiera me la he me la he llegado a poner porque ya he visto por encima que es muy alta entonces es este que es de banda es estilo bandó es de rayas blancas y negras con todo lo que son los los bordes en onditas como con volante luego también lleva tirante que se puede poner y quitar para ponértelo estilo banda o con tirante es muy chulo la parte de arriba queda muy bien y además me viene bien pero la parte de abajo o sea si os estaba diciendo el resto que eran anchas y altas esto como es vale que es de talla alto pero es que queda mi talla alto como otras que tengo yo de talla alto que te tapan el ombligo o sea no esta se te ve el ombligo entonces queda como raro ahí en medio entre la cintura no cintura y luego que es súper ancho súper grande entonces no me gusta la parte de abajo la de arriba sí que supongo que la usaré me la pondré con alguna parte de abajo blanca o negra pero la de abajo no así que bueno la verdad que la experiencia es súper buena me parece que tienen muy buena calidad los bikinis tienen forro sientan bastante bien porque yo de normal en otra web si me hubiera cogido la de arriba y abajo la de arriba no me la habría podido meter ni en broma así que bueno la talla no está mal porque de cuatro bikinis me voy a poder poner tres y la parte de arriba de hoy el cuarto así que no está mal y os voy a dejar el link de los bikinis que os he enseñado abajo en la cajita de info y también de la web por si queréis echar un vistazo porque tienen bikinis súper chulos y además tenéis un código de descuento que me dieron de un 10% para vosotros para la primera compra con el código que os voy a dejar aquí y en la cajita de info y ya paso a enseñaros bikinis de otras marcas este me lo mandaron también de la web de Happy Socks y me mandaron un bañador de su nueva colección de baño que os encantó cuando os lo enseñé por Instagram que es como un estampado de helados yo no sabía cómo iba a ser y igualmente me arriesgué también con la talla porque pedí una una S o una M os lo voy a decir pedí una M exacto y cuando lo vi pensaba que iba a estar muy grande pero que me va perfecto porque ya es normal en los bañadores me pido una M porque aunque de abajo suele estar una S de arriba no entonces así ya como que compensa entonces abajo me suelen estar un pelín más grandes pero tampoco una cosa exagerada entonces bueno una M para que os hagáis una idea cuando lo veáis puesto es bañador corte clásico y por detrás con la espalda al aire o sea bastante pronunciada y no es de tanga ni de estos que son súper súper estrechos que se te ve toda la ingle no es normal sienta muy guay y es muy muy cómodo otro bañador porque me ha dado a mí por los bañadores este es de H&M que me lo habéis visto ya en mi Instagram es de Pepsi y esta además tiene historia porque bueno mi padre trabajó durante 20 y pico años en Pepsi desde que yo nací bueno desde antes que yo naciera obviamente y entonces bueno pues siempre que veo algo de Pepsi me gusta y sobre todo cuando tienen este rollo retro porque me gusta un montón la imagen de Pepsi en sus años en su época retro no tanto ahora y entonces bueno pues cuando se lo enseñó a mi padre le encantó por supuesto y tiene toda la espalda al aire este sí que es de los que son la ingle más estrecha pero no es de tanga pero queda muy bien porque a mí no me suelen gustar así y favorece muchísimo el tema de que tenga la parte de la ingle tan alta o sea me gusta un montón como queda y de este tengo la talla 38 luego también de H&M otro bañador este también talla 38 sí, vale es este de estampado de cebra con escote recto palabra de honor con tirante fino este el tirante no se le puede quitar y nada es normal también no este no es con digamos ingle alta ni culete brasileño ni nada es normal, normal vale 10 euros o sea que está genial y lo que os comentaba talla 38 y tenéis otros estampados también tenéis el liso naranja el liso en verde creo luego este también de H&M que vais a ver que es el mismo estampado pero es que lo quería en bikini también entonces es este bikini de aquí que este también me lo habéis visto en Instagram que me lo llevé de Ibiza es de cebra igual o sea que el estampado es exactamente igual de triángulo y luego tiene el tirante de aquí que sea tal cuello es doble y queda súper chulo es muy 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 favorecedor yo de normal no suelo gastar bikinis de triángulo porque de nacimiento tengo pues eso como veis aquí este el esternón muy para adentro tengo un hueco ahí que siempre digo que cada vez hay una bola de billar y entonces de normal pues no me gusta y no suelo llevar ni tanto en ropa ni en bikinis cosas en escote en pico porque claro se me nota más y no me gusta pero este la verdad que quedaba muy bonito y me ha animado porque siempre es como directamente ni me los pruebo porque digo no me va a quedar bien y luego la parte de abajo que esta sí que ya es más de mi rollo que son muy estrechitas con la tira muy fina que es como me gusta esto también que es fruncido pero se puede estirar o no es regulable y la braguita ya es más estrecha por detrás de abajo llevo la talla 32 imposible o sea yo no me he pedido la talla 32 jamás en mi vida aquí ponen 32 pero yo me pediré a 34 porque en H&M siempre me pido a 34 yo creo que la etiqueta tiene que estar mal vamos y si es la 32 me viene bien pero que es que ya os digo que no que imposible y de arriba la 40 vale 34 y arriba 40 no hagáis caso al 32 porque me acabo de quedar flipando en Zara me pedí este bikini que también me lo habéis visto porque me lo llevé a Ibiza y me encanta también que seate así como un suje y es de leopardo como veis me ha dado a mi mucho por el animal print ¿no? es este de leopardo con tirante fino también estos son más del rollo que yo suelo llevar más rectos y comodísimo también de este llevo la talla M la parte de arriba y la parte de abajo la S no es tan tan sobre todo porque es muy alta y la tira de los lados es muy ancha y a mi me gusta más fina pero bueno es muy cómodo eso sí la calidad bastante buena o sea que son confort y tal y bien y luego ya el último de todos que yo creo que ya está bien aunque ya he fichado dos en oiso que van a caer fijo o sea lo tengo en el carrito y van a caer van a caer es este de crochet que lo vi el otro día cuando me fui con mi madre al centro a dar una vuelta y dije tiene que ser mío o sea soy loca fanática del crochet como podéis observar y me faltaba un bikini de crochet de este año y es este mirad que bonito es amarillo y blanco como con no sé si son girasoles margaritas no sé lo que os parece a vosotros los soles pero bueno con este dibujito amarillo de triángulo también sorprendente en mí pero es que queda muy guay y la parte de abajo también es así de crochet se ata con los lacitos esta también es bastante estrecha así que me gusta y la parte de abajo es la talla S y la parte de arriba llevo la talla M es de esfera así que pasaros por esfera porque además de este tenían también en blanco y negro tenían otro color también muy chulo que estuve ahí a punto de porque dije va los dos no me los voy a llevar porque tienes un montón de bikinis Ana pero uno de los dos entonces como me pareció más llamativo y que tenía menos de este color y me cogí este pero tenían tres modelos o sea perdón este y dos modelos más de crochet de bikini por lo menos en el esfera que yo fui y estaban chulísimos así que tenéis que pasaros si os gustan los bikinis de crochet y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido un poco también pues para conocer nuevas marcas de bikinis que a lo mejor pues no calléis en ir a mirar que os haya también ayudado un poco a saber como tallan como el acabado y la calidad de los bikinis si no los conocíais de estas marcas y nada dejadme en comentarios si conocéis también alguna web de bikinis así fuera de lo habitual de las típicas tiendas a las que vamos todas que estén chulos que así también ya me gusta golismear y cotillear y descubrir nuevas marcas y nada que os mando un beso enorme que no decís de suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Mua!